Bueno, pues muy buenas chicos y chicas, aquí estamos en Paladines Y nada, vamos a echar una partidilla Vamos para allá Como veis estoy empezando Me está gustando este juego Lo había jugado antes pero no me había llamado mucho la atención Y lo he vuelto a descargar y esta vez me está gustando Vamos por favor, por Dios Típico troll que ahora cuando llega aquí le da, madre mía, por Dios No me fastidies No puede ser El jugador no se pudo unir pero da igual, ¿no? Poner un bot, aunque sea, no Puede ser Bueno, solo he estado jugando con Víctor en unas partidas Y me ha encantado, ese personaje es brutal Dicen que es, a ver, es muy fácil de manejar y todo lo que quieras Pero es que me ha encantado ese personaje, en serio, es brutal La segunda partida fue un 32-4 con Víctor En serio Vamos a silenciarlos a estos Me siento amigos Y fue increíble Esto de aquí abajo, no tengo ni puñetera idea de lo que es Ni idea, pero bueno Vale Este no sé si será tanque o... Yo creo que sí puede ser Pero bueno Vamos a ver qué tal se nos da esta partida Tengo ganas ya de llegar al nivel 15 Y... O 12, no me acuerdo Y... Y poder jugar competitivo La verdad Pero bueno Las texturas se me bujean a veces No, no lo sé Se ve muy raro No sé si se ve súper raro Vamos a comprar a ver Vamos a empezar con esto Vamos chicos Este mapa nunca lo he jugado 5, 4, 3, 2, gone La batalla ha comenzado En castellano Lo juego Pero bueno No nos vamos a quejar Que es gratis Por cierto Vamos a empezar Asistencias Madre mía Minchase A asistentes Otra asistencia Con Víctor Con Víctor de lejos No es que funcione muy bien La verdad Pero bueno Vale Lo he visto Otra asistencia ¿Víctor de la televisión? Escort Bueno ¿Víctor? Víctor ¿Víctor? Víctor No es quefía No es quefía Niño Siño Niño 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 Ahora sí ¡Suscríbete! 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 ¡Iba a correr! Me ha pirado pero bien Eh... Este... Este... Vale, tengo ya la ulti ¡Vamos! ¡Tú pies a tirar! ¡Ahhh! ¡Lo quitan! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Eh... Me he quedado guardada la ulti ¡Venga! ¡Jajaja! 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 Me estaba gustando... Me estaba gustando... Me estaba gustando... Me estaba gustando esta última grabación, eh... Me estaba gustando esta última grabación, eh... No solamente grabo con el OBS... Pero estoy grabando ahora con el... Con el... NVIDIA Experience... Me estaba gustando, eh... La verdad... 5... 4... 3... 2... 1... Bueno... Estables y... Bueno... 120 ahora... 120... Sí... Y... Con el otro... Fuf... Le costaba a veces... ¡Qué mierda de Uki que he tirado! ¡Una para mi! ¡Qué mierda de Uki! ¡Vale! ¡Vienes, vienen! ¡Vienen! ¡Vienen! Ahora ahí vendría bien la ulti... Lo que lejos... ¡Escort for payload! ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, qué pena. Vamos, sí señor. Vamos a ver, la baja. Pues nada chavales, espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima. Chao.